Una receta súper fácil pero también deliciosa y adorable son estos bites de queso sin gluten con tan solo 3 ingredientes. Acompáñame a ver la receta. Y los ingredientes son maicena o fécula de maíz, un huevo y media taza de queso, queso de tu preferencia. Puede ser manchego, puede ser gouda, oaxaca, chihuahua o algún queso vegano también funciona. Vamos a colocar el huevo en un recipiente y vamos a empezar a desintegrarlo con un tenedor o ya sea con un globo. Y vamos a agregar la media taza de queso, vamos a mezclar bien y vamos a utilizar 3 cuartos de taza de fécula de maíz. Vamos a mezclar todo esto hasta hacer nuestra masa, si te queda muy seca puedes agregar un poquito de leche u agua. Y vamos a empezar a formar estas bolitas, fíjense que esta receta es muy fácil y me encanta el resultado. Si ustedes quieren sazonarlas puede ser con ajo, pueden utilizar sal, paprika o pimienta cayenne. Y bueno como están viendo yo le coloqué un poco de aceite a mi sartén para poderlas colocar a fuego medio. Y bueno vamos a esperar a que se doren un poquito en la parte de abajo. Si se dan cuenta empiezan a crecer, se empiezan a inflar un poco, es cuando se está haciendo ya el pancito. Y a mi me gusta hacerlos cuando voy a hacer crema, alguna crema, en este caso hice crema de brócoli. Como en lugar del crouton vamos a utilizar estos bites de queso que también es una buena opción para los que no consumimos pues gluten. Entonces ya aquí los estoy pasando en una servitualla para que absorban el aceite. Y si se dan cuenta casi no absorben mucho aceite, ahí vieron en la cacerola se quedó todo. Y miren como se ven, ya están aquí ya listos para servirlos. Y bueno si no los van a utilizar les comento para alguna crema o algo pueden sazonarlos a su gusto y también quedan deliciosos. Y miren aquí estoy abriendo por dentro para que vean como se ve, quedan bien esponjositos y la verdad están muy ricos. Y como les comento también he hecho una versión con ajo y saben deliciosos. Bueno esto ha sido todo, aquí les dejo unas imágenes de algunos de los videos que tengo en el canal. Por si les gusta ese tipo de recetas pueden seguirme en mi canal de YouTube y también de Facebook. Y bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado, les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye! Bye!